¡Vamos por la vigésima octava parte de las puertas dimensionales! Me ha salido, porque decir eso cuesta un poco. Y vamos a seguir con la temática, con las citas de Elena White, pero antes vamos a hacer un repaso a un par de cosas que creo que son dos detalles interesantes. 12 del 12 del 12. Diréis, ¿y qué pasa ahora el 12 del 12 del 12, si tanto se nos ha hablado del 21 del 12 del 12? Parto planetario, 12 del 12 del 12. México, país elegido. Urge compartir. La Virgen volverá a manifestarse el 12 del 12 del año 12 en el Tepeyac. Únete al grandioso día, está muy cerca, no temas. Los temerosos son la élite del poder y las instituciones del planeta, ya que el 12 del 12 del 12 acontecerá algo grandioso lleno de luz. Piensa positivo, medita, transmite amor, canalicemos juntos luz, para que juntos abramos un portal previo al nacimiento de la nueva era dorada que profetizaron los mayas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que es necesario que haya primero este día, con esta situación de la Virgen, para que después, el día 21 del 12 del 12, haya la otra cuestión que tanto se está hablando. Entonces, démonos cuenta como, una vez más, este tipo de grupos, tipo nueva era, ya lo veis, nueva era dorada que profetizaron los mayas, dicen, están hablando de que la Virgen va a hacer una aparición. Yo no sé si eso va a suceder o no, pero mirad cómo habla de abramos un portal previo. Sabemos que cada vez que hay una aparición de este tipo, es porque, evidentemente, hay un portal que se abre para que Satanás o sus ángeles caídos, que le siguieron la rebelión, puedan hacer alguna de las suyas. Pues bien, aquí lo tenéis, como ahora, se está impartiendo también un cierto conocimiento para que la gente se unan y participen de todo esto. Y mirad hasta qué punto que luego se empiezan a dar detalles sobre lo que la ciencia ha descubierto del manto de la Virgen de Guadalupe. Esto, en emails que van mandándose la gente uno al otro, a mí ya me llegó en una ocasión. No sé hasta qué punto son verdades o no, o son cosas que se han inventado, no lo sé. Pero de una serie de circunstancias curiosas que ellos dicen que aparecen en este manto, ¿no? Y sea como fuere, démonos cuenta que antes hemos hablado de la Virgen María, de cómo el catolicismo lo está volviendo a querer instaurar muy fuertemente. Y sabemos que algo va a aparecer. Va a ser la pretendida Virgen María haciendo una de las suyas. Evidentemente, si algo así se produce, no va a ser la Virgen María. Pero lo que sí es cierto, y está profetizado, que van a haber apariciones tremendas, señales en los cielos, y eso lo vamos a vivir dentro de poco tiempo. Cuando estas cosas sucedan, no solo ovnis, sino cosas que verdaderamente impacten, mucho más que un ovni, mira, ha pasado un ovni, ya está, sino que se produzca algo más intenso, la mentalidad de las personas va a cambiar drásticamente. Todo el mundo va a aceptar criterios. Dejará de haber ateos. Y entonces es cuando alguien que venga desde fuera vendrá con unos ciertos mensajes que cambiarán la mentalidad de la población. Y evidentemente no irán a favor del pueblo de Dios, por supuesto, sino todo lo contrario. La verdad es que se está hablando de naves galácticas, etcétera, etcétera, y de que puede haber una aparición de ciertas cosas que haga que la gente quede tan sorprendida que no pueda negar ciertas evidencias. No sabemos si eso pasará en ese día que ellos dicen, pasará en otro, pero recordemos, ya lo estuvimos hablando, que sí que va a haber apariciones de demonios haciéndose pasar por extraterrestres, tal como está profetizado también en Apocalipsis y en otros textos del Antiguo Testamento, diciendo que esto ya había sucedido en la Antigüedad, que la gente luego los divinizó, les sacrificaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la historia se va a repetir. O sea, que el engaño va a estar consumado. Satanás durante 6.000 años ha hecho sus repetidas pruebas para volverlo a hacer ahora y de una magnitud tremenda, incluso simulando la segunda venida de Jesús, hasta un cierto límite. Pues bien, estemos atentos a todo lo que se está cociendo, porque ya veis que cada vez más personas se están añadiendo a ciertos conceptos que realmente no provienen de Dios, pero que Satanás se está embaucando a la perfección. Sabe que le queda poco tiempo. Nosotros ya lo sabemos que le queda poco tiempo, pero él hacía tiempo que lo sabía. que le queda poco tiempo, que le queda poco tiempo, que le queda poco tiempo tiempo. A ver si esto se puede. Gracias por ver el video.